Hola, soy Flor Vecino, soy performer en Maneríes, que la dirige Luis Garay, somos de Argentina y bueno, esta es, no sé cuál de las veces que vinimos a Brasil, ya vinimos varias, pero es nuestra primera vez en Panorama y estamos muy contentos sobre la imagen y es un estudio sobre el tiempo y sobre el espacio también, o sea, estudiamos cosas bastante, parecen simples pero pueden ser muy complejas y básicamente es un diccionario, podría decirse, de formas y en donde mi imaginario está como al 120% y lo que hicimos fue, cuando empezamos a preparar la obra es, puedo crear como un espacio de entrenamiento para que yo pueda hacer eso ahí en vivo, sin tener que coreografiar nada, así que bueno, un poco de eso. ¿Y las expectativas que fueron atendidas y cuáles que todavía espera aquí en Brasil en un festival de Panorama? ¿Cómo? Repite. Expectativas. Ah, las expectativas. Expectativas. No sé, hoy ya estaba todo el mundo ahí parado y fue muy lindo. No es porque venga a buscar así ese aplauso, pero expectativas es como yo quedarme, haber hecho un buen trabajo, no irme a casa como, uy, podría haber dado más, como algo de la, de dar todo lo que pueda hasta el último respiro y bueno, eso, son tres funciones, es bastante, no, cuatro funciones, así que la obra requiere mucha energía, mucha tensión, así que bueno, voy a tratar de mejorar, hoy fue la primera, voy a tratar de tener mejores.